Están adorrando ya los poquitos ya los van a poner ¿A dónde? A la hora A la hora Es que eso lo entiendo cuando yo estoy oscuro ¿Para qué me engañan? Sí, yo también tengo actividad, es que hoy no me voy a ir a mi casa No me voy a ir a mi casa, me hacen un poquito ronco No no, no, no la he visto ¿Está con el café? Estamos ya, gracias a Dios Si, ya estuve, pero estoy esperando el pibe Tengo dos meses me va a ir Si, mire, yo Yo no ha recibido mucho Dice que yo, gracias a Dios, no Gracias a Dios, hasta ahorita no Gracias a Dios 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 Y Y Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Y Y Y Y Y Y Y